Tranquilamente Podría resumir lo que he leído en El pavo está farmeando como un mamón Bish Las pegas no están guapas, porque este manga está muy bien escrito Pero en sí Farmeando como un mamón, no ha pasado nada Buena suelta, me acabo de leer del capítulo 45 a 58 No hay más capítulos de Nigromantra ha llegado al desastre Y este manga está muy guapo Está muy interesante, están muy bien hechas las peleas Pero lo que dije en mi primera review Todos Los putos personajes Todos Llegar a decir Eres low level Ah, ¿por qué es tan fuerte? Todos, solo han aparecido Un personaje que no ha dicho eso y porque han muerto Antes de que lo pudiesen decir Todos Es flipante, no paran de repetir la misma puta frase Es la única queja La única, eh, la única Pero bueno, capa chao Eh, pues nos quedamos con que vino el viejo Y se van a farmear ¿Cómo no, no? Entonces se pide unos talismanes para huir Que no ha usado ¿No? Eh Y la waifu su cuenta le pide una ayuda Que no ayudan tampoco Así que se van a farmear y se encuentran con Pendejo máximo subnormal Voy a llamarle cariñamente a Apolo Sí Este tío Apolo Literalmente viene de la nada Y dice Soy el mejor War Guapa, ¿te quieres venir conmigo? Voy a pasarme esta almora en infernal solo Porque soy el puto amo Todo el mundo se acojonan a él Y le dicen Ya lo he hecho yo Jódete Y entonces se deciden Literalmente usar un pergamino Para cuando entre el prota Gankearlo Matarlo Y violarla El prota dice Gracias Farmeo gratis Se cuelan Y los mata a todos El tío tiene una brilla que le hace un por tres en daño Y se cree el puto amo Así que el prota mata a todos Y deja que la invocación del jefe De este piso Que consiguió, ¿no? Se lo cargue Aquí viene lo interesante ¿No? Después de hacer estas gilipollezas ¿No? Se lo va a contar a la jefe Y ni corto ni perezoso En el momento en el cual le dice Que viene un pendejo de otro país a joderlo ¿No? Por la madura La siguiente página es Él con el abuelo Enfrente de la catedral A punto de lanzarle a una puta genkidama Se ve que el pavo ¿No? El pendejo de este Apolo Podría revivir Porque le habían hecho una torre Una torre de resurrección ¿No? Pero el muy pendejo Porque le hacen un control mental Y dice No, voy a seguir Voy a ir a matar otra vez Y violar a su mujer Entonces lo que hacen es Cargarse el edificio Donde tiene la torre de resurrección Para que el tío no pueda revivir Así que van con un inmortal Y todos dicen Menos mal que no han acabado con la ciudad Sí Para luego ¿Os acordáis que había un tornamentar? No dice la recompensa Un pergamino de habilidades al nivel 100 Ya está Lo único importante Se muestra con sus colegas Los cuales no podrán Bueno, participarán Pero no tienen el mismo nivel Porque el torneo va de nivel 10 a nivel 10 Y puede estar en nivel 20 y poco Y esos tíos aún no han llegado al nivel 20 Así que no van a pelear contra él Menos mal Y bueno, se encuentra con dos colegas suyos Que no les ha salido antes Me da igual Lo importante es que viene un pavo El cual no reconozco Pero se supone que sí No es el del pito corto No Pero viene este subnormal De... A ver si sale aquí Se encuentra un buen frame Este Joder Este pavo de aquí Se ve que este tío Es el prometido de esta Pero no Este pavo se autoprometió a ella misma A ella tía No le... Le falta decir Te voy a meter un cuchillo por el culo y rajarte Pero no sé qué tíos Es pendejo Y el prota lo humilló No recuerdo quién coño es Pero viene el dios Y dice Chiquing a tu madre Se va corriendo como puto Y luego se va a poner a farmear Va al nivel siguiente Y dice Oh, en el slow level El tío entra igual Acaba con elementales De forma muy rápida y sencilla Vale Básicamente Acaba con un elemental de hielo Que no se puede mover Porque Está dentro de uno de hielo ¿Cómo? Pues Invoca otra vez al esqueleto gigante Y cuando el tío intenta inundar sus esqueletos Como el esqueleto puede volar Los esqueletos se montan encima del esqueleto gigante Y los mata GG La roca literalmente saca los cristales de hielo Los tira encima del volcán Que es un elemental de roca magmática Y explota por la reacción en cadena Y entonces El elemental de hielo Es maldición de eso De... De... Kulan y ya está, ¿no? Pero entonces viene la Elsa esta No Ok Esta Elsa sí que es jodida El protetor no puede hacer literalmente nada Ha perdido la pelea ¿Vale? ¿Por qué? Porque los elementales no pueden explotar Son un cuerpo elemental Así que no tiene la explosión de cadáver Es que básicamente Su gran fuerte ataque Y los esqueletos no le hacen daño Porque la pava tiene como una baja en resistencia A la 50% Así que no puede hacer casi nada Pero casualmente unos pendejos Se cuelen la mazmorra Y quieren matarlo Así que ¡Coño! ¡Cadáveres gratis! ¡Yey! Así que usa los cadáveres de estos pendejos Dejando escapar a uno Para matarlos Y así podría acabar con la pobre reina Si no lo hubiese perdido Lo hubiese perdido Y después de esto se va al infierno otra vez A farmear demonios ¿Cómo? Después de salvar a unos pendejos Se encuentra casualmente un portal Y no es coña Lanza Cadáveres explosivos Al portal Como el La gueta dimensional Va dejando salir poco a poco demonios Él lanza Y claro Entonces los demonios están Pegados ahí ¿No? Como el sabidlo del señor Vance ¿No? Pues el tío va lanzando Y sube como que Tres o cuatro rangos De esto Pero de repente viene el demonio este Que intentó matarlo en su día Y empieza a agujerear Pero como recordemos Que el tío no puede morir Ni a tener esqueletos ¿No? Pues aguanta Y ahí me he quedado Aún no ha gastado su revivir Me conste Esto da like